Y hoy 19 de octubre es el día mundial del cáncer de mama y fíjense ustedes en España se detectan cada año 26.000 casos, hay más de 63.000 personas con cáncer de mama y es verdad que el porcentaje de supervivencia supera el 85%. Es un día, por eso vamos de rosa y llevamos este lazo y hemos invitado a Valéry Danala, ¿conocen ustedes? Es la directora de la revista Rose, una revista que es verdaderamente una iniciativa muy loable porque está dirigida, Valéry, a todas las personas que sufren cáncer y hoy estamos aquí para hablar precisamente de ese cáncer de mama. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué les dirías, Valéry? Pues que sigan pensando que la vida es bella, que pueden seguir en su día a día, pueden disfrutar de la vida aunque tengan esta enfermedad. Yo creo que es muy importante ver el lado positivo, aunque sea muy difícil escuchar esta palabra cuando uno tiene cáncer. Yo creo que después del primer susto, una vez que el paciente sabe un poco más de su enfermedad, tiene un equipo a su alrededor, un equipo de médicos que trabajan para él, que le ayudan. El apoyo psicológico también es muy importante y creo que en esto nosotros pues tenemos una parte importante, un papel importante. Porque hacéis un trabajo impresionante, Valéry, la verdad que es una revista que no tiene ningún apoyo institucional, pero desde pelucas, pañuelos, hacer sentirse a la mujer y al hombre también, ¿no? Pero a la mujer que puede ponerse guapa, que va a estar estupenda, que tiene apoyo, que hay productos fantásticos cuando se pasa por una enfermedad, que el shock es brutal. El shock es brutal. Lo importante es que la mujer sepa, la mujer que de repente empieza a ser una paciente, siga sabiendo que sigue siendo una mujer. Entonces nosotros hablamos a la mujer, le damos una información contrastada, esto es muy importante. Trabajamos con un comité de especialistas, todo lo que escribimos está contrastado por médicos y luego pues le damos pautas sobre cómo cuidarse, cómo cuidar también a su familia. Es muy importante. Yo creo que cuando hay un paciente en una familia, las personas que están a su alrededor entienden que hay que cambiar su forma de vivir, hay que cuidarse, hay que hacer deporte, hay que comer bien. No es aburrido comer bien y puede salvar una vida. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es cambiar sus hábitos. Es cambiar los hábitos. Tengan en cuenta que un nuevo caso se diagnostica cada 20 minutos en España de cáncer de mama y la razón es de... es verdad que se ha incrementado según los especialistas y los factores de riesgo vienen por esa alimentación mal cuidada. La intensa actividad laboral tiene mucho también que ver. La dieta mediterránea es algo que se recomienda. Pero la verdadera. La verdadera. Sí. Bueno, y desde aquí lo que vamos a hacer es animar, ¿no?, a todas esas mujeres. Sí, sí. Hay que... se puede. Nosotros lo vemos. Tenemos un club mensual y vemos la cara de las pacientes desde el primer día hasta ahora. Pues hay un cambio. Hay un cambio. Pues Valerí, dana, enhorabuena por la labor que hacéis en esa revista Rose. Y vamos ya a la respuesta a la pregunta que les hacíamos hoy a todos ustedes. Se apoyan a Rajoy como líder del Partido Popular y el 87,2% de nuestra audiencia le apoya. Hay un 12,8% que no le apoya. Gracias, Carmen, Luis, Esther, Carmen Chu y...